Guatemala dirá presente en una nueva Copa del Mundo por sexta ocasión y quinta vez de manera consecutiva y aquí te lo cuento. El equipo nacional de futsal de Guatemala logró una importante victoria sobre México y aseguró un lugar en el Mundial por quinta vez consecutiva. Nuestro equipo conocido como la bicolor estará compitiendo en la Copa del Mundo 2024 en Uzbekistán, marcando nuestra sexta participación en total, considerando que fuimos anfitriones en el año 2000. La clasificación del equipo fue posible gracias al liderazgo del entrenador guatemalteco Eduardo Elzancudo Estrada y al desempeño destacado de jugadores claves como los hermanos Patrick y Wanderlei Ruiz, junto con Alan Aguilar, Edgar Santizo y además la calidad individual de jugadores como Roberto Román Alvarado también contribuía al éxito del equipo. Ahora Guatemala buscará hacer historia en el Mundial de Uzbekistán al intentar superar la fase de grupos, lo cual sería algo inédito. Te presento los detalles más importantes de la Copa del Mundo en la que Guatemala participará entre el 14 de septiembre y el 6 de octubre de 2024 en Uzbekistán. Las participaciones de Guatemala fue cuando Guatemala fue anfitrión en el año 2000, en Brasil 2008, Tailandia 2012, Colombia 2016, Lituania 2021 y los clasificados al mundial hasta el momento serían Uzbekistán por ser anfitrión. La Comegol aporta 4 que sería Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela. CONCACAF confirma sus 4 puestos que serían Costa Rica, Cuba, Guatemala y Panamá. UEFA aporta 7 que serían España, Francia, Ucrania, Croacia, Países Bajos, Kazajistán y Portugal. Asia aporta 4, aún se encuentran en disputa. También los que se encuentran en disputa también es África que aporta 3. Oceanía ya cuenta con Nueva Zelanda. El formato de competencia, las 24 selecciones se dividirán en 6 grupos de 4, los 2 primeros de cada grupo junto a los 4 mejores terceros accederán a la fase eliminatoria y a continuación se disputarán los octavos de final, los cuartos de final, la semifinal y el partido por el tercer lugar y la final. Los campeones que han sido de futsal, Brasil cuenta con 5 copas, España con 2, Argentina con 1 y Portugal con 1.